El mundo es un mundo nuevo. Un tipo de moda que yo, evidentemente, hasta hace muy poco desconocía. Bueno, yo creo que el vídeo habría sido divertido, correr, sentirte perseguido. El mundo es una de las marcas más importantes del mundo. Es una manera que siempre me ha encantado y para mí ha debo ser imagen de la compañía y poder promocionar los jeans, los underwear, todo eso. Pues, la verdad que es un amor. El mundo es una de las marcas más importantes del mundo. Para mí siempre es bonito vivir nuevas experiencias, aprender cosas y de este mundo me voy aprendiendo diferentes cosas. ¡Gracias!